Se vienen los amistosos internacionales y como no podía ser para menos, aquí van las predicciones para algunas selecciones sudamericanas que viajarán fuera de la tierra que los vieron a hacer para seguir practicando y agarrar moral antes de la Copa América del próximo año. Comenzamos con Perú-Chile. En Perú se han tirado abajo una parte importante de la convocatoria. Farfán se lesionó, Benavente se lesionó, Araujo, que esperaba verlo de titular, se lesionó y Abraham también se lesionó. Y el bueno de Gareca ha tenido que hacer convocatorias express de último momento para completar el grupo y que no tenga que meterse a él a jugar cuando toque hacer partidos de práctica. Chile, por su parte, sigue marginando a Eduardo Vargas por temas extradeportivos y convocaron a Víctor Dávila, una de sus jóvenes promesas. También volvió Alexis, pero no va a jugar contra Perú por problemas con su visa. Sé que mucha gente mira este partido como más que un amistoso, en especial en mi país, y que las estadísticas son favorables a Chile, un equipo al que Gareca todavía no le puede ganar. Pero al menos yo no quiero perder la perspectiva de que es un amistoso. Y obviamente todos quieren ganar y los chilenos también. Pero siendo Chile una selección que está tratando de rearmarse luego del fracaso de Pizzi en la parte final de las eliminatorias, y Perú, un equipo que lentamente trata de hacer lo mismo por las ausencias de Guerrero, Farfán, Rodríguez y algunos más, creo que será un partido con menos intensidad que si fuera por los puntos o en la Copa América, y que tanto Gareca como Rueda buscan ir solucionando errores, sobre todo defensivos. Rueda se basa en una idea similar a la de Sampaoli, y Gareca con el tiempo fue dejando de lado su propuesta súper ofensiva y suicida, donde atacaba hasta cuando tenía un jugador menos, dejando espacios atrás, cambiándola por una más equilibrada, pero que se ha visto dañada porque algunos jugadores están en bajo nivel. Normalmente cuando se espera mucho de un partido no pasa nada fuera de lo común, y creo que este va a ser el caso. Un empate y cada uno sigue con su camino al 2019 sin mucho problema. Argentina-Iraq, la selección argentina que todos hacen como que no les importa, pero cuando les va mal, bien que están ahí en YouTube buscando reacciones de periodistas y se rían en la soledad de sus cuartos. Y no ser hipócrita, yo también lo hago. Argentina-Iraq, de esos partidos que las selecciones grandes juegan para subirse la moral, y donde lo más resaltante es que Messi sigue en su exilio temporal, acordado con Scaloni, y de momento no lo vamos a ver. Armani se lesionó en River, y eso podría significar el regreso del todopoderoso Willy Caballero al arco argentino, lo cual emparejaría un poco la situación para los iraquíes, a menos que queden cegados por su brillante y calva cabeza. Pero la diferencia de plantillas, incluso sin Messi, sigue siendo muy grande, y Argentina debería ganar sin muchos problemas. Tienen jugadores jóvenes buenos como Diolo Celso, Santiago Azcacíbar y la Autora Martínez, pero que ojalá los hagan jugar, ya que si con Irak no los hacen jugar, no sé para qué están yendo. Aún así, el plato fuerte se vendrá después en el amistoso a Argentina contra Brasil, del cual hablaremos en otro momento. Colombia-Estados Unidos, Colombia sin Pekerman, que es algo que no pensé que viviría para ver. Así como un día sé que voy a tener nietos y Oscar Washington Tavares va a seguir entrenando a Uruguay. Colombia comienza un nuevo ciclo, sin Pekerman y con mi jugador colombiano joven favorito, el Cucho Hernández, del cual hablé en un video anterior, 19 años, delantero, y espero que le den minutos a pesar de ser el más joven de toda la nómina. James en Alemania, que vive un calvario personal en su enfrentamiento con Nico Kovac, el entrenador del Bayern, que de momento le está yendo peor que a Lopetey en el Madrid, lo cual ya son palabras mayores. Pero James en Colombia siempre encontró un lugar para sentirse más cómodo y sobre todo más apreciado. Le pasó cuando estaba en el Madrid y parece que le pasa ahora también. Colombia busca no alejarse mucho de la línea de juego que dejó Pekerman y contra Estados Unidos, que viene de ganarla México, buscan encontrar un continuismo agregando algunos factores nuevos, como el ya mencionado Cucho y Sebastián Villa, que con 21 años está jugando mucho en Boca Juniors. Sin ser un partido de gran intensidad y con Estados Unidos jugando de local, creo que un empate no sería nada raro ni nada malo para ninguno de los dos. Y para cerrar vamos a hablar del Bolivia-Birmania, un partido trascendental y que seguramente despierta un gran interés continental por muchas razones, pero que no vamos a abordar ahora, para que el video no se haga tan largo a pesar de que sé que a ustedes les importa mucho el Bolivia-Birmania. Pero dime tú, ¿cuáles son tus predicciones para estos partidos? Te agradecería que lo pongas todo en la caja de comentarios. Yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. Esto fue Más allá del Gol y nos vemos. Más allá del Gol y nos vemos.